¿Qué tal, parceros de Mauro Motor? Hoy tenemos noticias emocionantes del mundo de las dos ruedas. Bayash está a punto de lanzar una nueva Pulsar N125 y promete ser una verdadera revelación en el segmento. Bayash Auto, uno de los principales fabricantes de vehículos de dos ruedas en la India, está generando una gran expectativa en el mercado con el inminente lanzamiento de su nueva Pulsar N125, programado para el 17 de octubre de 2024. Esta motocicleta promete revolucionar el segmento de los 125 centímetros cúbicos con su diseño agresivo y atrevido, encapsulado en el lema, hecha para zigzaguear entre el tráfico y diseñada para cortar el cabo. La Pulsar N125 se distingue por su apariencia deportiva y dinámica, que incluye cubiertas de tanque musculosas, un faro con diseño afilado que acentúa su aspecto agresivo, un tanque de combustible esculpido que mejora la aerodinámica y un asiento dividido para mayor comodidad tanto del piloto como del pasajero. Adicionalmente, tenemos un soporte para el pasajero de una sola pieza que combina funcionalidad y estilo. En cuanto a rendimiento, la moto está equipada con un potente motor monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos refrigerado por aire y capaz de generar 11.8 caballos a vapor, que son aproximadamente 11.6 caballos de fuerza, y un torque de 10.8 Nm, acoplando una transmisión de cinco velocidades que promete una conducción suave y eficiente, ideal para navegar en el caótico tráfico urbano. Bajaj no ha escatimado las características modernas, dotando a la Pulsar N125 de un cuadro de instrumentos totalmente digital, con conectividad Bluetooth, lo que permite una experiencia de conducción más inteligente y conectada. Las llantas de aleación de 17 pulgadas, similares a las de la Pulsar P150, no solo mejoran la estética, sino que también prometen un manejo más preciso, mientras que el sistema de frenos, que combina un disco delantero para un frenado preciso y un tambor trasero para un control equilibrado, asegura una experiencia de conducción segura y confiable. Posicionada estratégicamente como la opción más deportiva dentro de la gama de los 125 centímetros cúbicos, la Pulsar N se une a sus hermanas, la Pulsar 125 y la Pulsar NS 125, para ofrecer una opción más atractiva a los conductores jóvenes y dinámicos que buscan un equilibrio entre estilo, rendimiento y practicidad. En el competitivo mercado indio, la Pulsar N125 se enfrentará directamente a modelos establecidos como la TBS Raider 125, la Hero Extreme 125R, buscando consolidar el dominio de Bajaj en el segmento crucial. Este lanzamiento se enmarca en un año particularmente innovador para Bajaj, ya que ha sorprendido al mercado con la introducción de la Freedom 125 CNG, la primera motocicleta de gas natural comprimido en el mundo y el impresionante buque insignia de Pulsar, la Pulsar NS 400Z. La introducción de la Pulsar N125 no solo demuestra el compromiso continuo de Bajaj con la innovación y la diversificación de su portafolio, sino que también subraya su determinación por fortalecer su presencia en la categoría de los 125 cm3, un segmento vital en el mercado de las motocicletas india como en Sudamérica, con su combinación de diseño autaz, tecnología moderna y el rendimiento eficiente. La Pulsar está posicionada para atraer a una amplia gama de consumidores, desde urbanos hasta entusiastas de las motos que buscan una opción deportiva y económica, prometiendo agitar el mercado y redefinir la expectativa en el segmento de las motocicletas de baja cilindrada. ¿Qué tal te parece esta nueva Pulsar? ¿Crees que valdrá la pena? Puedes escribirlo acá abajo en la caja de comentarios. Por el momento no tenemos precio ni más características, hay que esperar el lanzamiento para ver la finalización o como tal se va a ver la nueva Pulsar 125. Acá en Colombia ha tenido un buen recibimiento, sobre todo la Pulsar N160 y se espera con ansias el recibimiento de esta nueva categoría, la Pulsar N125. Parceros, nos vemos en un próximo video, espero que estén muy bien, nos vemos, adiós.